Hola, amigos, qué bueno poder reencontrarnos, agradecida de poder estar con todos ustedes. Hoy, siguiendo el camino de las emociones que comenzamos a transitar semanas atrás, nos tocará hablar de una emoción muy común que es la ansiedad, con el fin de que a partir del autoconocimiento nos acerquemos un poco más día a día a la felicidad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una emoción que tiene mucho que ver con lo que me pasa hoy, pero centrados en el futuro. Las registramos diariamente en esas personas preocupadas por lo que puede pasar en un futuro o con un miedo intenso. A diferencia de las personas depresivas, que están preocupadas por el pasado, las personas ansiosas están siempre en alerta sobre lo que podría pasar, y sobre todo, están preocupadas por mantener un control sobre cosas que muchas veces no pueden controlar. Para parar este mecanismo es importante centrarnos en el aquí y ahora, y en aquellas cosas que sí podemos hacer. Para analizar la ansiedad nos vamos a parar desde dos perspectivas. Una es la psicológica, en la que se registran personas con baja autoestima, con falta de confianza y que les cuesta mucho concentrarse en objetivos, en metas o quizás en una simple lectura, porque están siempre como un radar, mirando todo sin poder focalizarse en algo puntual. Las personas presentan mucho nerviosismo e inquietud. La otra perspectiva es la físico-fisiológica, donde se absorbe dificultad para dormir, así como aumento del ritmo cardíaco y respiratorio. Son personas que se sienten cansadas o con falta de energía y muchas veces se las ve desganadas. Mencionaremos ahora algunas de las herramientas que nos permitirán poner en marcha estrategias para abordar esta ansiedad. En primer lugar, encontramos la inteligencia emocional, que si recuerdan, se centra en reconocer, definir y ver las causas de la emoción. Es decir, si estas causas son subjetivas, que están referidas a nada concreto de la realidad, que puede generar o dar origen a sí misma la ansiedad, o a causas objetivas, como por ejemplo, tener miedo de tener coronavirus. La realidad, más allá del miedo, es que no lo tengo, debemos relajarnos y pensar en lo que sí hay y en lo que no hay, soltarlo. Así logramos calmar nuestra ansiedad sobre las cosas que no existen. Otro camino para poder abordar la ansiedad es a través de las programaciones neurolingüísticas, la famosa sigla PNL, que refiere a los mapas mentales que las personas tenemos, a los caminos o estructuras conocidas. Preguntémonos todos si quizás no nos están faltando nuevas estructuras, nuevas maneras de ver la realidad, de relacionarnos y por qué no de vivir. Deberíamos empezar a ampliar este mapa mental a través, por ejemplo, de un buen ejercicio que es una visualización. Es decir, preguntarnos, de repente, en algún momento, ¿cómo estaría yo sin ansiedad? ¿Cómo me imagino? Al hacerlo, utilizamos la mayor cantidad de detalles desde los cinco sentidos, en todos los ámbitos y a partir de ahí pensar en poner en acción estos nuevos caminos. Otra herramienta que vamos a trabajar es la meditación, que consiste simplemente en aprender a controlar nuestra mente. Podemos empezar con dos o tres minutos de meditación. Lo ideal sería lograrlo todos los días. Pueden hacerlo ayudándose con algunos canales de YouTube o algunos audios. Busquen un lugar cómodo de la casa, donde puedan estar solos y comenzar a concentrarse en vuestra respiración, conectando con cada parte del cuerpo. Observen las ideas que aparecen, tomando conciencia de ellas, intentando soltarlas, poniendo nuestra mente progresivamente en blanco. De esta manera, iremos relajándonos. Sería muy bueno poder sostener este ejercicio diariamente a partir de tener algo de continuidad. Otra herramienta es la creatividad. Referir a actividades como tejer, bordar, la jardinería o la cocina. Todas aquellas actividades manuales, ya que de nuestras manos, donde terminan nuestras figuras nerviosas, al poder utilizarlas, el hecho de hacer tan solo algunas cosas con ellas, logramos que entremos en un estado de relajación. También el poder regalar lo que hacemos y trascender a partir de ellos hacia los demás, nos hará sentir mejor con nosotros mismos, porque levanta la confianza, la autoestima y aparece la alegría y el disfrute. Por último, empezar a armar nuevas rutinas. ¿De qué manera? Primera, simplemente a las cosas que tenemos que hacer, intentemos darle un toque personal, como empezar a ponerle música, color y formas. Armemos ambientes donde nos sintamos más cómodos para realizar nuestras actividades y donde conformemos estas nuevas rutinas. Ahora, si con estas herramientas que mencionamos no logramos bajar la ansiedad, sobre todo aquello que no podemos controlar y manejar, el paso siguiente será pedir ayuda. Pedir ayuda es una actitud saludable, pidan ayuda profesional, porque es importante sentirnos contenidos, sentirnos bien y lograr así la alegría de vivir y estar bien con nosotros mismos. Amigos, las emociones negativas son algo que nos pasa, debemos intentar aprender a manejarlas, controlarlos y no que ellas nos dominen a nosotros, porque si no entramos en el sufrimiento y en la desesperación, en el malestar. Para evitarlos, los invito a animarse a recorrer este camino que es el de la inteligencia emocional. Bueno amigos, sigamos reinventándonos día a día, sigamos en este camino hacia nuestra felicidad. Me despido, nos vemos la semana que viene con nuevos temas y consejos. Muchas gracias a todos.